Si solo lees lo que todo el mundo lee, solo podrás pensar como todo el mundo piensa. Vivimos en una sociedad donde creemos que somos libres de decidir lo que queremos, qué estudiar, qué ropa ponernos, qué música escuchar o qué libros leer. Pero lo cierto es que, aunque en teoría no hay nadie apuntándonos a la cabeza para que elijamos qué comprar, lo cierto es que sí hay fuerzas que manipulan nuestras decisiones. El mercadeo, las instituciones o la presión social terminan convirtiéndose en esa pistola que no vemos, pero que está ahí intimidándonos. Por eso, aunque no lo queramos o no nos demos cuenta, terminamos consumiendo lo mismo que todo el mundo, cumpliendo así el deseo de las grandes empresas que dominan el mercado. Y ahí, por no detenernos a pensar qué queremos realmente y no romper el hábito de seguir la manada, terminamos perdiéndonos de grandes experiencias como de un gran libro del que pocos hablan. Por eso, en este video te voy a dar tips y muchos libros recomendados fuera de lo común para que diversifiques tus lecturas y encuentres libros que nunca habías pensado leer, pero que te van a encantar. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy vamos a aprender a elegir libros de editoriales, géneros, géneros de autores, lugares y temas que nunca habías pensado leer con solo un cambio de hábito, dejar de leer lo de siempre. ¿Y eso pa' qué, Luis? Pues porque en la variedad está el placer. Y cuando se trata del alimento del alma y el espíritu, que son los libros, entre más amplia nuestra perspectiva, mejor nos conoceremos a nosotros mismos y al mundo. Pero antes de hablar de los tips y libros recomendados, vamos a aprender cómo superar las barreras que no nos permiten llegar a libros diferentes. Romper prejuicios, analizar lo que leemos y estar abiertos y convencidos de querer ir más allá de nuestros límites lectores. Lo primero es romper nuestros prejuicios y es que la mayoría de las veces no nos permiten acercarnos a lo desconocido. Ya sea a una nueva persona que puede convertirse en una gran amistad o una nueva comida que puede resultar ser deliciosa o un libro que puede convertirse en nuestro favorito y quizás nos puede cambiar la vida. Por ejemplo, si pensamos, no es que las mujeres solo escriben romance, no es que las editoriales independientes publican puros autores desconocidos, no es que yo pa' qué voy a leer un libro de Vietnam si yo no sé dónde queda ese país y jamás voy a ir. Pues si yo hubiera pensado así, y lo cierto es que en algún punto de mi vida pensé así, pero lo fui cambiando y eso me llevó a descubrir libros tan fantásticos como estos. Calma que ya se los voy a mostrar, pero hablemos de la siguiente barrera y cómo superarla y es monitorear nuestras lecturas. Para ampliar nuestro espectro lector, primero tenemos que saber que estamos leyendo más y que nos falta leer más. Lo que no se mide, no se controla, dice un gran dicho por ahí. Así que para medir nuestras lecturas y saber que estamos leyendo, pues hay que crear una tablita con el registro de nuestras lecturas. Como yo que hice esta plantilla en Excel, donde pongo todas las lecturas que hago en el año con criterios como género del libro, del autor, la nacionalidad y otros. Así que si ustedes quieren hacer lo mismo y descargar totalmente gratis esta plantilla, ahí les dejo el enlace en la descripción. Ya les diré mis balances y resultados de ese registro de lectura, pero continuemos con el siguiente paso para seguir ampliando nuestras lecturas y es ser consciente. Una vez que sabemos que estamos leyendo y que nos falta leer más, pues lo siguiente es querer cambiar el hábito, ser consciente de ello y hacer un sistema para lograrlo. Porque un hábito, cualquiera que sea, es muy difícil cambiar si no tenemos intención y un plan. Hay que saber que al principio siempre cuesta adaptarse a un nuevo hábito y para lograr cambiar uno, como dice James Cleaver, hay que tener un sistema y ser paciente. Porque va a tardar, pero poco a poco se irá haciendo más inconsciente y terminará integrándose a nosotros. Entonces, si ustedes quieren diversificar sus lecturas, tienen que hacerlo conscientemente. La próxima vez que vayan a una librería o a una biblioteca, opten por autores de países que no han leído, de editoriales independientes o de géneros que poco conocen. Yo entiendo que no quieran arriesgar su tiempo o su dinero con un libro que podría no gustarles, pero para leer un libro no hay que comprar un libro. Lo podemos prestar en una biblioteca, pedírselo a un amigo y al final de cuentas, pues si no nos está gustando, lo dejamos. Pero para reducir esos riesgos de tiempo y dinero, hay que estar bien informados sobre los libros que vamos a leer. Y para eso les tengo unos tips. Pero pasemos a lo que yo denomino los campos de diversificación. Son cinco. Géneros literarios, género del autor, editorial, época y geografías. Ya vamos a hablar de cada uno. Vamos a identificar el problema de por qué normalmente no leemos en alguno de esos campos. Y por supuesto, vamos a aprender tips y les daré libros recomendados para solucionar cada uno. Empecemos sobre cómo diversificar nuestros géneros literarios. El problema aquí es que siempre que queremos leer ficción, siempre pensamos en leer novelas. Es el género que más se escribe y también el género que más se lee. Pero hay muchos más subgéneros narrativos que las novelas. Hay cuentos, poemas, ensayos, crónicas, biografías. Y lo bueno de aventurarse con ellos es que así descubrimos tonos diferentes o formas de contar historias o expresar ideas. De los 22, 23 libros, algo así, que he leído este año, el 54.5% son novelas. Así que yo no soy la excepción a la regla. Pero sí les tengo un par de tips y libros recomendados para cambiar eso. El primero es, por ejemplo, si quieren leer novelas, lo que pueden hacer es leer a la par otro género que sea de textos corticos. Por ejemplo, diarios o poesía o cuentos. ¿Y qué libros les recomiendo? Pues en este video, aparte de libros, les voy a decir cuentas de Instagram muy buenas que pueden seguir y que suelen dar recomendaciones muy buenas de libros. Pero para no decir todo ese chorro, las pondré en la descripción. Así que cuando acabe este video, van ahí y las empiezan a seguir. En cuanto a cuentos, les tengo dos. Una en Instagram es acera de cuentos. Y el otro es, por supuesto, los audiocuentos, audiolibros de Por qué leer, de mi querida Cecilia Bona. Y los libros que yo les recomiendo, que no son novelas, son Poesía, a mí me encanta la de Borges, así que Poesía de Borges. Cuentos, Sofoco, de Laura Ortiz Gómez. Biografías, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Ensayos, La invención de la naturaleza, de Andrea Woolf. O El arte de llevar la contraria, de Todd Kashtam. Y diarios, estos, de Tolstoy. Y de novela gráfica, les recomiendo Persepolis, de Marianne Satrapi, Un clásico y Nido, de Laura Guarisco. Ya hablamos de géneros literarios, hablemos ahora de los géneros de los escritores o escritoras. Y es que para nadie es un secreto que leemos más hombres que mujeres. Porque solo recientemente se le ha dado más protagonismo a las escritoras que han sido relegadas del panorama literario sistemáticamente por años. El mercado editorial, la crítica y nosotros mismos como lectores las hemos relegado y muchas veces desacreditado. Y el problema es que es algo supremamente injusto. Y no es que las mujeres apenas estén escribiendo más o mejor. No. Es que apenas las estamos teniendo en cuenta. Este es un tema denso, pero muy interesante. Y por eso, para entender cómo y por qué se han silenciado históricamente la escritura de las mujeres, en el CLE, mi club de lectura, hemos lanzado el taller de lectura Autora Silenciada. Si quieren entender con hechos históricos y reales este fenómeno, si quieren leer más críticamente y conocer grandes autoras, pues inscríbanse a este taller de lectura virtual, que tendrá tres sesiones teórico-prácticas, donde además de aprender en las nueve horas de clase que tendrá el taller, recibirás material adicional que incluye una lista con 100 libros recomendados, escritos por mujeres en todo el mundo y de varias épocas. Les voy a dejar ahí de primera en la descripción el enlace para que obtengan más información del curso y vean si les interesa. Realmente está muy bueno, quedan pocos cupos. Comienza pronto, así que después de este video, hacen clic ahí. Pero mientras, déjenme darle algunos tips y libros recomendados escritos por mujeres. El primer tip es obviamente ver qué tantas mujeres estamos leyendo. Por ejemplo, yo, el 50% de los libros que he leído este año han sido escritos por mujeres. Una cifra que me tiene muy feliz y que realmente me sorprendió que fuera tan pareja, pero es algo en lo que he venido trabajando en los últimos años. Así que ahí está el fruto. Y sin duda le debo mucho a mi club de lectura y a un par de cuentas que sigo, que me han recomendado libros geniales. Así que aquí van. Para los libros recomendados les tengo un artículo que está en el blog de mi club de lectura con 15 libros que de hecho hemos leído en el clip y que a mí realmente me han encantado. Ya son de mis favoritos de la vida. Como por ejemplo, Klaus y Lucas de Agota Cristo, una autora húngara, fantástica. Las Malas de Camila Susavillada, de hecho una autora trans argentina, un libro bellísimo. Y la última premio Nobel de literatura en 2022, Ani Agnó, con El Acontecimiento. Esos tres están en la lista, pero acá les voy a tirar uno de bonus. Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. Genial. Se lo regalé a una amiga y le encantó. Bueno, a mucha gente le ha encantado. Y las cuentas de Instagram para conocer más autoras son de hecho dos librerías. Una en México y otra en Colombia. La de México es Utópicas y la de Colombia es Librería Wolf. Y el siguiente campo de diversificación lectora en el que he estado trabajando también últimamente es leer más editoriales independientes. El problema acá es que los grandes grupos editoriales tienen casi un monopolio en el mercado y dan poco espacio a las editoriales pequeñas. Solo en Colombia, Planeta y Penguin Random House tienen el 70% del mercado. Es decir, siete de cada diez libros que se compran en Colombia son de estos dos grandes grupos editoriales extranjeros. Una de las cosas buenas de comprar independientes, entre muchas otras, es que los libros suelen ser muy bonitos, como muy diferentes al resto, muy bien hechos. Y ese libro como objeto termina siendo muy valioso, entre otras cosas, porque no se imprimen tantas copias como en las grandes editoriales. Y no se dejen llevar por el prejuicio de que en las editoriales independientes o pequeñas solo publican autores raros o desconocidos. No, en las editoriales independientes también hay autores muy conocidos e incluso clásicos. O autores nuevos y muy prometedores que pasan de editoriales independientes a editoriales grandes. Por ejemplo, la editorial Libros del Fuego, una editorial que me gusta mucho, tiene el libro La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, un súper clásico. Y en cuanto a autores de editoriales pequeñas que han pasado a grandes editoriales, tenemos por ejemplo a mi amada Laura Ortiz Gómez, que fue publicada en Laguna Libros con este libro y ahora Tusquets publicó su nueva novela. O Lorena Salazar Maso, del que ya les hablé, que su libro, Estrella Llena de Peces, fue publicado en Angosta y ahora está en Random House. Y también, pues les recomiendo que lo sigan en redes sociales. Por ejemplo, las que me gustan mucho son Impar Editores y este libro llamado Kintsugi de María José Navia. O una que es un poco más grande, pero también es independiente y es impedimenta con este libro de Tatiana Tibulek, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Hay muchas otras editoriales más, como Trotalibros. Así que hay mucho de dónde agarrar. Al principio del video les leí una frase de un libro de Haruki Murakami, Tokyo Blues. Muy buena la frase, pero en esa misma página hay otra no tan buena y es que el personaje dice que solo vale la pena leer libros clásicos. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, aunque en el pasado yo solía mucho leer sobre todo clásicos. Eso lo he ido cambiando afortunadamente, porque no todos son clásicos. Y además, los libros clásicos a algún momento también fueron contemporáneos. Entonces hay que leerlo del presente. Y para esto lo mejor es estar pendiente de las editoriales, que van sacando libros nuevos de los premios literarios que, aunque tienen su cosa tan bien, a veces no eligen libros tan buenos o a veces son mucho mercadeo, pues también son una forma de ver lo mejor que se está escribiendo en la actualidad. Yo les quiero recomendar un libro muy actual que me gusta mucho. Este autor me encanta. Es Paolo Cognetti, con el libro Las Ocho Montañas. De hecho, tiene reseña en el canal. Hace muchos años es italiano. Me parece precioso. Es un libro hablando del tema que vamos a hablar a continuación, que son geografías. Parse, estos libros son como para leer en el frío. Me transporta a las Dolomitas, a las montañas nevadas de Italia. Y me parece fascinante. Algo muy diferente, por ejemplo, a García Márquez, que siempre lo transporta uno a pueblos polvorientos en el Caribe. Pasemos entonces ahora a diversificar geografías. Porque si algo bueno tienen los libros es que nos transportan a otros lugares. Y eso es magnífico. El problema es que cuando uno va a ver, casi siempre lo más que uno lee son autores europeos o de Estados Unidos. Poco leemos de Asia, poco leemos de África, poco leemos de Oceanía. Si acaso leemos mucho también de nuestros propios países, en mi caso, los países que yo más he leído este año son precisamente Colombia, mi país, seguido por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Así que ahí está, europeos o gringos. Pero poco he leído o nada de autores asiáticos o africanos. Y mucho menos de Oceanía. Lo cierto es que en esos casos a veces es difícil encontrar traducciones, pero uno puede optar por, qué sé yo, antologías de cuentos asiáticos o africanos. En fin, se puede hacer algo. Y si uno lee en inglés, como yo, también un poco en francés, pues puede aprovechar y así acceder más fácil a esos libros. Para cambiar un poco de geografías, les voy a recomendar dos libros. Bueno, uno sobre todo, muy diferente, pero empezaré por este, que es La mujer habitada de Yoconda Belli, una autora nicaragüense. Está en Latinoamérica, pero poco lo leemos. Y este libro me llevó a conocer mucho la historia de ese país. Lo leí al principio de año, algunas cosas me gustaron más que otras, pero definitivamente me llevó a otra realidad. Y otro es El Canto de las Montañas, de Nguyen Phan Khe Mai, una autora vietnamita que me llevó a conocer más de ese hermoso país que visité en 2022. Me llevó a conocer su historia a través de la historia de una familia. Un libro precioso, no se lo pierdan. Muy bueno. Todos estos libros me han transportado a lugares y épocas muy lejanas a las mías. Y me han llevado a conocer historias, ideas, que difícilmente habría podido entender y conocer en mi entorno inmediato. Solo con cambiar el hábito, el chip de no leer siempre lo mismo. Así que aventúrense a descubrir el mundo a través de los libros, que les aseguro la van a pasar bonito. Y si quieren seguir descubriendo autores y libros geniales y reflexionar sobre sus prácticas de lectura, no se olviden de inscribirse al taller Autoras Silenciadas, que comienza pronto y están acabándose los cupos. Y vean este video que yo y YouTube creemos que les podría gustar. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Chao.